José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad. José Luis, ¿cómo va? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Qué mal que andan los teléfonos, pero bueno. Sí, un desastre justo, pero por ese propósito empezaba a contestarte y se cortó. Sí, de ese propósito, es algo increíble. Decía vos, es que falta gasoil en todos los puestos fronterizos, en el interior del país. Sí. Y, digamos, no hay manera, digamos, si no hay movilidad, no hay transporte, no hay plata que ingrese en dólares argentinas, no hay manera. Sí, ahí hay un tema, digamos, el problema del gasoil es uno de los árboles que conforman un bosque realmente muy preocupante, donde también falta gas. Estamos faltando gas. De hecho, la balanza energética de este año probablemente tenga un déficit importante y probablemente sea de los déficits más altos de los últimos años. Entonces, y esto es un problema que tiene que ver con que el gobierno no entiende que no se puede regular todo y que la regulación de precios a la larga trae escasez. Y nosotros como sociedad no lo entendemos tampoco. Es el problema de fondo, te diría. Agravado, obviamente, por la crisis que ha generado la invasión de Rusia en Ucrania, no, por cierto. Pero si seguimos así, no va a faltar trigo. Nadie va a querer sembrar trigo este año porque el mercado está intervenido totalmente por el gobierno. Entonces, mientras no entendamos estas cosas, Argentina podría estar exportando gas en este momento con el potencial que tiene Bacamuerta. Estamos importando gas, sin embargo. Y perdiendo divisas que el gobierno después trate de evitar que se pierdan con el CEPO. Como entendés, es toda una gran cosa, es una bola de nieve de intervenciones y rupturas en mercados que no entiendo por qué seguimos repitiendo con el mismo error. Es en algún lugar, mirándolo desde adentro, ahora de la política, desesperante. ¿Por qué no cometemos siempre el mismo error? Y esto ya no es ideología. Es si pensás con los pies, pensás con la cabeza. Nada más, lamentablemente. Yo, por ejemplo, a Rodita del Coballo, porque yo recordaba hace instantes, vos te acordás de las vedas en los 70, vedas de azúcar, vedas de carne, vedas de cigarrillo, vedas de pollo. Y estamos en la misma, porque al no haber combustible, empezás con las vedas, porque no tenés manera de transportarlo. Claro, 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 claro. No, y además, el perjuicio todavía, todavía, ya casi no queda prácticamente soja por cosechar, pero esto, alguna soja ha quedado todavía, y te perjudica la posibilidad de seguir levantando la producción. No es joda, no es joda. Pero bueno, insisto que me desespera y me da mucha pena y tristeza, ya que ni siquiera cuestiones de sentido común nosotros lo podamos aplicar. Esto ya no es una discusión ideológica. No sé, ayer, por ejemplo, te llegó un tema también que es muy, muy, muy doloroso en el día de hoy. Hay 11.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires donde los chicos no van a clase porque no hay gas. No hay gas. Entonces, yo digo, Kicillof acaba de incorporar 15.000 empleados públicos que van a tener un costo de 12.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, vos tenés 11.000 escuelas que si gastaras un millón de pesos por escuela, gastaría lo mismo que ha gastado Kicillof en engrosar la planta de personal, y los chicos tendrían colegio, tendrían escuela. Yo no puedo entender cómo, para un gobierno, la escolaridad de los chicos no es un tema prioritario y hacer lo que sea necesario para darle clases a los chicos. Pero nosotros tenemos todo atravesado, todo al revés hacemos. Pero fíjate que este problema viene de la época de Scioli, el tema de la falta de gas en las escuelas, y nunca se logró solucionar. Te hablo del principio del siglo. Sí, sí, sí. No, es que a ninguno de estos tipos le importa realmente lo que le pasa a la gente. Esto arrosca política, yo ya lo veo adentro, a muy poco le importa realmente trabajar en política para solucionar los problemas de la gente, sino que les importa solo para hacer política. Es como una profesión masa. Así como vos sos periodista y sos economista, hay tipos que están dedicados a la política. Y la política se ha descendido de los intereses de la gente. Por eso la gente, con toda la zona del mundo, está repudiada por los políticos. Y si seguimos así, no vamos a poder caminar ni por la calle. Pero claro, vos, te repito, en la provincia de Buenos Aires, cuando los chicos tendrían que tener clase, no tienen clase, pero hay un señor gobernador que decide gastarse 15.000 millones de pesos en incorporar, pronto, 12.000 millones de pesos en incorporar 15.000 empleo público al planta permanente. Y no es así, no es así. Lo primero es lo primero. La seguridad, el colegio para los chicos, la gente está primero. Y la gente tiene necesidades básicas. Y bueno, contarte la cantidad de lugares del conubano donde no hay agua potable, es una cosa de decir, siglo XXI, no hay agua potable. No estamos hablando de no te podés comprar una joya de, no sé, de lo que sea, un Hermes. No, agua potable siglo XXI. ¿Qué hacen los intendentes de esos lugares con la plata? No puedo creerlo. No, y cuando vas recorriendo el interior te das cuenta que falta agua, falta gasoil, faltan escuelas, falta escuela pública, los chicos van en burro a caballo, siglo XXI. No puede ser, no puede ser. Mira, yo soy nacido en Peramino, en la provincia de Buenos Aires, en pleno campo. Los caminos de la vida son un desastre. Y los caraduras de los intendentes te cobran tasas de red viales. El caraduro del gobernador de la provincia X, cualquiera, te cobran inmobiliario rural. Y si sos un productor, dueño de un campito que no está en cabeza de una sociedad anónima, sino a nombre de tu persona, también pagás bienes personales a nivel nacional. O sea, triple imposición para tener caminos destrozados. ¿Viste cómo es? Yo no entiendo cuándo está la gente en la prioridad de la gente de los políticos. Y vos fíjate que hoy está todo ese modo 20-23. Hoy lo que escuchás... Esa es otra cosa que me da vergüenza hoy ser diputado. Porque te digo, a siete meses de una elección, la del año pasado, está pensando en 2023, cuando la gente tiene urgencias hoy, yo no puedo creer. Por eso, acá hay gente que se dedica a vivir de la política. Es muy diferente a usar la política para solucionar los problemas que tiene la gente, que es lo que yo quiero hacer. Ahora, esto parece ser luchar contra los bolinos de viento. Es increíble lo que te digo. Seguro que es así. Pero puedo creer que a siete meses de una elección estemos hablando de la próxima. Espero buen día, Alfredo Casado. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Pero usted no es un ingenio. ¿Sabía dónde iba a entrar? Que entraba en la maquinaria, ¿no? Que se iba a encontrar con lo que ahora nos está relatando, ¿no? ¿Y? Y quiero preguntarle eso, digo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a salir? No. ¿Se va a postular? No. ¿Va a luchar desde ahí? No, no. A ver, yo no soy ningún cagón. Yo estoy ahí, estoy peleando ahí todo lo que puedo. Simplemente, como ciudadano, completamente enojado. Me metí en política para cambiar las cosas. Y digo que desde adentro, ves lo mismo que se ve de afuera. O sea, es una cosa que vos no podés creer en el nivel de desconexión de la política respecto a la necesidad de la gente, ¿no? ¿Cómo voy a ir? Le doy un ejemplo. Yo estoy evaluando ahora, si para adelante que viene, ya que tocamos el 23 que no me gusta, si me voy a candidatar como presidente o gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le dan bien los números como gobernador, dicen. Dicen que los números como candidato a gobernador le darían muy bien. Me dicen que sí, me dicen que esa encuesta que anda dando vuelta, que es de Juntos, no han publicado los resultados persona por persona porque me daba mejor que algunos candidatos de Juntos. Le hago una consulta. En estos días se instaló, porque por ahí dijo Milei que si él llega al poder eliminaría el Ministerio de la Mujer. Pero usted había hablado antes de eso, ¿no? Sí, yo lo dije en el debate presidencial de 2019, cuando Alberto Fernández, en el primero, que se hizo en Santa Fe, ya anunció la creación del Ministerio de la Mujer. Y yo le dije, mire, ¿por qué no nos cuenta a quién le va a cobrar impuestos para un nuevo ministerio? Pero la verdad, yo le diría, mirarlo esto por ministerio es minimizar el problema tremendo que tenemos con el tamaño del Estado. Tenemos a una ciudadanía, a laburantes, que no dan más de pagar impuestos, no dan más de pagar impuestos a la gente, y estamos hablando del cierre de un ministerio a lo mejor, cuando acá hay que hacer una reforma al Estado profundísima, profundísima, profundísima. Tenemos una especie de paredón de hormigón armado que se nos levantó a los argentinos de gasto público que nadie puede pagar. Quiere financiar tampoco desde afuera, con préstamos. O sea, es sentido común directamente, va a tener que achicar el tamaño del Estado porque vamos a terminar haciendo suma liga con este Estado y las crisis que este tamaño del Estado genera. Porque bueno, de nuevo, volvamos al Estado. En General Rodríguez, pleno con Urbano, General Rodríguez tiene una extensión de 360 kilómetros cuadrados, tiene ocho patrulleros, de los cuales dos no funcionan. ¿Cómo no le va a dar seguridad a la gente? No puedo creerlo. Y un Estado, al mismo tiempo, le fantase, como la ley. Hay demasiada gente currando con la política, que hay demasiada. Y tenés otra en la indigencia, como un policía. Porque un policía vive en la indigencia directamente. Las comisarías son letrinas directamente. Ahora, retomo una frase tuya. La sensación que uno tiene es que hay un sector muy vasto de la política que está pensando en cómo mantenerse, mientras tanto, abajo, tenés jubilados que cobran 32.850 pesos. Pero claro. Que no hay manera de vivir. Y de eso no se habla. Mirá, yo no tengo problema que me bajen el sueldo como diputado, todo lo que quieran. Pero acá tenés que echar a patadas ñoques que están robándole la plata a un jubilado, robándole la plata a un policía, robándole la plata a un laburante que paga impuestos. Entonces, ya que nos gusta hablar tanto de la desigualdad, la distribución del ingreso, y un iniquitativo que está distribuido del ingreso, está seguro que adentro del Estado debe ser el lugar que más iniquitativo está distribuido el ingreso. Porque tenés con vos, decís, un jubilado jugando 32.000 y un zángano en la Cámara de Diputados que no aporta nada, cobra 10 veces. No, 13 veces más que eso, 370.000 pesos en la mano. ¿Entendés? No puede ser. Tiene que haber menos gente viviendo la política para que queden los buenos que se dediquen a solucionar los problemas de la gente. Así como estamos, no funciona una cosa. Porque te repito, hoy la política promedio está pensando en el 23 a 7 meses de la elección legislativa del 21. ¿Cómo puede ser? Te mando un abrazo, José Luis, un abrazo enorme. Un abrazo grande, buen día. Que tengas buen día, José Luis Esper, diputado nacional.